¡Hola my friend! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a esta sección de Funko Pop en un minuto. Tenemos nada más y nada menos que a la versión más tierna que podemos encontrar en este momento de Deku. Con el número 494 bajo licencia de My Hero Academia y de la línea Pop Animation, tenemos a Deku Inonesi. Así es my friend, esta es una versión muy tierna porque nos remonta a cuando Izuku Midoriya era solo un niño y soñaba con ser un héroe y aquí lo tenemos en su disfraz de All Might. Este Funko Pop en Estados Unidos fue un exclusivo de GameStop y venía en una caja que también contenía a un Funko de Enderboard, una pluma, un pin y un llavero. ¡Tiempo! My friend, espero que te haya gustado este video y la sección de Funko Pop en un minuto. ¡Nos vemos en el próximo!